¡Hola familia! Bueno, pues hoy vengo con un vídeo un poco diferente a lo que suelo subir. Hoy voy a hablar sobre, bueno, aquí veis mi paleta de acuarela, sobre las técnicas más básicas en la acuarela. Quiero empezar hablando de los materiales y de las primeras manchas, los primeros degradados, las primeras fusiones de color... Es un vídeo muy diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, así que si os gusta este estilo de vídeos, dejádmelo en los comentarios para yo seguir haciendo este tipo de contenido y seguir subiéndolo por aquí. Así que nada, quedaros si queréis saber un poquito más sobre las acuarelas y vamos a empezar con ello. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero voy a hablar de los materiales que yo utilizo en mis ilustraciones. Creo que es importante, así que vamos con ello. El papel. El papel siempre, que sea a partir de 300 gramos, el gramaje alto, porque vamos a trabajar con agua. Y si es de menos gramaje lo vamos a romper. Y siempre, siempre, 100% algodón. Porque si no es 100% algodón, con el tiempo os va a amarillar un poquito. Entonces, buscar una calidad en el papel para tener buenas obras. Los pinceles. Lo primero, la paletina. La paletina que sea un poquito ancha y con las cerdas suaves. Yo esta la uso para hacer aguadas, para dar grandes superficies, fondos... Bueno, luego, pasamos a los pinceles. Con los pinceles siempre utilizo estos tres. Uno más grande, el mediano y luego el pequeño para detalles. Yo siempre los utilizo redondos. Para la acuarela no me gustan planos. En el óleo si uso plano, pero en acuarela no. Este grande de 12. Este mediano de 6. Este lo utilizaría para partes medias. Y luego los detalles con este que es de 1. Ya te digo, los pinceles que sean siempre redondos. Bueno, en mi caso, si os gusta plano, pues no habría problema. Pero yo con estos estoy muy a gusto y la verdad que trabajo bien. Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente ya sería el lápiz. El lápiz se utiliza para dibujar un poco primero lo que vas a hacer. Que sea siempre duro. Yo utilizo siempre 2H porque de esta forma no se te van a ver los trazos. Al ser duro va a marcar muy poquito y al dar acuarela por encima lo vas a tapar. Porque al final lo que interesa es que no se vea. Y una goma de borrar normal. La de milán blanca de toda la vida va perfecta. Pero puede ser cualquiera. Para borrar, si os equivocáis, el lápiz siempre. Dos vasos con agua o botes con agua. Uno para agua limpia y el otro para agua sucia. Que yo ensucio al final siempre los dos. Y yo estos pinceles, que son con depósito, no los utilizo como pincel. Porque no me gusta mucho la calidad. Los utilizo, como veis, para añadir agua. Simplemente. Como pincel al final utilizo el pincel normal. Porque la calidad de este no me gusta tanto. Pero para añadir aguas también. Y mi paleta es esta. Que sería de 24 colores. Y el blanco nunca le utilizo. Porque lo que hace es manchar. Utilizáis o el blanco del papel. O para detalles muy altos, el acrílico. Un acrílico blanco. Con un pincelito fino y listo. Y eso sería todo. Pues vamos a empezar. Quitamos el exceso de agua del pincel. Y vamos a coger directamente de la pastilla. La acuarela se puede trabajar en húmedo o en seco. En este caso vamos a empezar trabajando en seco. Y eso sería cogiendo directamente de la pastilla con un poquito de agua. Y hacemos un trazo más o menos fino. Veis como queda el trazo en seco que no se abre ni nada. Porque tiene muy poca cantidad de agua el pigmento. Cogemos un poco más de agua para hacer más cantidad. Y hacemos un segundo trazo un poquito más ancho. Podéis repetir otra pasada si le queréis un poquito más intenso. La acuarela al final es un medio transparente. Entonces si quieres más opacidad vas subiendo encima capas y vas añadiendo pigmento. Y ahora vamos a crear con un poquito más de agua un poco más de cantidad de pigmento. Y vamos a hacer un tercer trazo más ancho. Que sea como una especie de rectángulo. Y vamos a llenarlo por dentro. Ahora si cuando lo estéis pintando veis que no os queda muy igualado. Que quedan muy poco uniforme. Que se quedan muchas marcas del pincel. No os preocupéis. Porque la acuarela como está hecha con agua. Al secar va a igualar muchísimo el tono y el trazo. Aún así la gracia de la acuarela es esta. Que no parezca un rotulador perfecto. Que quede, que se vea que está hecho con agua. Entonces aquí tenéis los tres trazos diferentes. Limpiamos bien el pincel. Y ahora vamos a trabajar de la otra forma. Que sería trabajando con el soporte en húmedo. O sea con el papel húmedo. Cogemos la paletina. La metemos en el agua limpia. Bueno, el agua este la hemos usado pero todavía está bastante limpia. Así que le podemos utilizar. Y vamos a hacer un cuadrado en la zona donde vamos a trabajar mojando el papel simplemente. Con agua transparente que no nos añada color, no nos decolore. Y vamos ahí. Uy, ahí se me manchó un poquito. Porque con papel de cocina en la mano siempre podéis quitar el exceso de agua. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer un cuadrado mojando el soporte. Y ahora sobre ese cuadrado vamos a hacer el mismo ejercicio que antes. Para que veáis la diferencia entre húmedo y seco. Cogeis directamente de la pastilla un poquito de agua para deshacer la pastilla. Y vamos a hacer el mismo trazo fino que hicimos antes. Pues lo vamos a hacer ahora con el soporte en húmedo. Y veréis lo que pasa. Veis, ya casi al momento de hacerlo, digamos que la línea se va abriendo. Porque al estar mojado, coge todo el espacio. El agua extiende el pigmento. Y al secar se abre aún un poquito más. Ahora os voy a enseñar cuando seque. Cogemos el segundo trazo que era un poquito más ancho. Y lo mismo. Veis como se abre. No queda tan definido como trabajar en seco. Y ahora cogemos más cantidad de pigmento. Y vamos a hacer el tercero. Vamos a hacer el tercer trazo que sería el ancho. Y voy a dejarlo secar. Lo voy a dejar secar. Y os voy a enseñar como queda con ello seco. Para que veáis que se abre un poquito más aún. Ahora tenéis que pasar al siguiente vídeo. Porque en el Instagram TV no me deja hacer vídeos de más tiempo. Así que saltar al siguiente vídeo para continuar con el ejercicio. Yo voy a dejar esto un ratito secando. Voy a esperar un poco. Y ahora os enseño el resultado. Pues seguimos en otro vídeo. Vale. Pues como podéis ver esto ya está seco. Y se nota bastante la diferencia de trabajar en seco. Que es la parte de arriba. A en húmedo. Que al estar mojado el soporte se extiende. Se expande al secar. Vale. Yo lo seco con secador. Porque soy súper impaciente. Y cuando hago láminas también seco con secador. Pero tener mucho cuidado. Porque si juntáis mucho el secador al papel. El aire va a moveros todo el agua. Y vais a desgraciar a la lámina. Bueno. Pues vamos a continuar. Vamos a hacer ahora unos degradados. Entonces con el mismo color de antes. Con el azul. Y el mismo pincel. Voy a coger el grande. El de 12. Vamos a sacar el agua fuera a la paleta. Esta vez sí que voy a usar la paleta. Porque quiero conseguir más cantidad de pigmento. Entonces untamos en la pastilla. Y vamos saturando el agua que hemos sacado a la paleta. Hasta conseguir el nivel de saturación que queramos. Si lo quieres más traslúcido. Más transparente. Le das más agua. Y si lo quieres un poquito más opaco. Pues más pigmento de la pastilla. Y hacemos lo mismo. Un rectángulo. Más o menos uniforme. Sería como el del primer ejercicio. El de arriba. El del seco. Y ahí lo dejamos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer para degradar esto. Lo voy a degradar hacia la derecha. Es limpiar bien el pincel. Lo limpiamos siempre muy bien para degradar. Porque si no. Os van a quedar muchos cortes. Secamos con papel de cocina. Yo el papel de cocina siempre. Como cuando tatúo. Lo tengo en mi mano izquierda. Y lo voy usando un montón. Vale. Y ahora. Con el pincel ya limpio. Cogemos agua limpia. Del otro cuenco. Y con el agua limpia. Descargamos la cantidad que haya. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Mojar simplemente el papel. Como hicimos con el ejercicio el segundo. El de en húmedo. Pues hacemos lo mismo. Mojamos el papel sin llegar a lo azul. Y ahora ya lo unimos. Ahora ya vamos a unir lo azul con el agua. Vale. Dos pasadas. En esta segunda pasada. El degrado estaría ya perfecto. Ahí estaría hecho. Ahora os voy a enseñar lo que no tenéis nunca que hacer. Que es darle una tercera pasada. A ver. Lo podéis hacer. Que yo a veces lo hago. Pero si no controlas bien. Vas a levantar el pigmento. Mira. Os voy a enseñar. Cogemos un poquito de agua. Y ahí. ¿Veis como levanto el pigmento? Eso. Os quedaría ya un corte. Ese degrado ya. No sería tan perfecto. Como nos había quedado antes. Entonces ya hemos levantado pues eso. La parte del centro te queda como un huequito blanco. Entonces ya no es un degradado tan bien hecho digamos. Que igual es esto lo que queréis conseguir. Que esto es experimentar. Ahora voy a hacer otro degradado. Para que veáis como se hace otra vez. Con otro color. Con amarillo. He usado un color primario antes. El azul. Pues ahora voy a usar otro primario. Que es el amarillo. Y si juntamos luego estos dos primarios. Vamos a conseguir un color secundario. Entonces bueno. Aprovecho ya esto. Y ya también os enseño mezclas de color. Hacemos lo mismo. Un rectángulo. Con la mancha uniforme. Con el mismo tono de amarillo. Y lo vamos a dejar bastante saturado. Porque el amarillo es más claro y se ve menos. Si no le saturas mucho. Lo mismo que antes. Limpiamos bien el pincel. Para hacer este degradado. Limpiamos bien el pincel. Lo secamos. Con el papel de cocina. Y nos vamos ahora a agua limpia. Y con el agua limpia. Que tenemos en el cuenco de la izquierda. Vamos a estirar. Vamos a mojar primero. Hacia donde vamos a llevar el degradado. Entonces mojamos el papel. Sin juntarnos con lo amarillo. Para que no se abra. Y ahora ya lo juntamos. Le damos la primera pasada ahí. Más que nada para juntar. Y ya le metemos las dos pasadas encima. Y veis como va degradando ahí. Y se va estirando. El amarillo hacia la derecha. Ahí tendríamos un degradado. Más menos decente. Más perfecto. Como podéis ver. A la izquierda está el color sólido. Y hacia la derecha va perdiéndose. Hasta que llega casi al blanco del papel. Así que bueno. Así sería un degradado. Vamos a limpiar bien el pincel. Y vamos al siguiente ejercicio. Que serían mezclas. Os voy a enseñar las diferentes formas de hacer una mezcla. La primera. Que es la más normal. Es mezclarlo en la paleta. Cogemos el azul de la pastilla. Echamos una pequeña cantidad ahí en la paleta. Y cogemos el otro color con el que queremos mezclar. Pues en este caso amarillo. Voy a coger dos colores primarios. Y directamente cogemos una buena cantidad de amarillo. Y ahí en la paleta lo mezclamos. Y como podéis observar. Os va a quedar un color secundario. Entre estos dos colores primarios queda un verde. Queda un verde así un poquito oliva. Porque el azul es un poco humau. Pero bueno. Me gusta este color. Pues vamos a pintar ahí un rectángulo. Con ello en el papel. Y como podéis ver. Al hacer la mezcla en la paleta. Conseguimos un color uniforme. Conseguimos que el color que queda en el papel. Al secar. Esos trazos no se van a ver. Y va a quedar más o menos del mismo color todo. Y con la misma intensidad. Vale. Esta sería la primera forma de mezclas. Os voy a enseñar ahora otra. La segunda forma. Sería hacer una especie de degradante de dos colores. Esto yo lo suelo hacer mucho. Entre colores de la misma gama. Por ejemplo. Un amarillo con un naranja. Un rojo con un naranja. Diferentes tonos de azul. Pero bueno. Ya que tengo estos dos. Lo voy a hacer con el amarillo y el azul. A ver que nos sale. Probablemente quede un corte muy marco al medio. Pero bueno. Pues damos. Una masa ahí del color amarillo. Rectángulo como antes. Limpiamos bien. Y vamos a dar ahora justo al lado. Otra masa en color azul. El color que teníamos al principio. Y lo que os decía. Esto es como para hacer una transición de color. Entre estos dos colores pues va a ser un poco difícil. Porque no son de la misma gama. Pero bueno. Vamos a ver que sale. Nos montamos encima del color que hemos dado primero. Y como podéis ver ya se funde. Pero aún así queda como un corte muy marcadito. Queda como el verde ahí en medio. Pero el amarillo aún queda muy marcado. Así que podemos coger. Limpiar el pincel. Ese corte que os enseño. Y le damos amarillo encima. Le damos con el color más claro digamos. Le montamos un poquito el amarillo. Vamos a mojar más. Porque la pastilla estaba muy seca. Y le montamos encima. Y ahí pues bueno. Rompemos un poquito más. Un poquito más ese corte que queda. Y conseguimos pues un verde parecido al que hemos conseguido con la mezcla de arriba. Y queda pues eso. El amarillo por la izquierda. El azul a la derecha. Y en el medio pues un poquito de verde. Pero bueno ya os digo. Que este tipo de degrada os conseguimos así en colores tan diferentes. Que al final cuesta un poquito. Por ejemplo si lo haces con un amarillo y un naranja. O diferentes tonos de azul. Os va a quedar más bonito. Pero bueno a mí me gusta. Yo lo utilizo mucho en mis obras este tipo de cortes. Porque creo que mezclar un color cálido con un no frío. Queda muy pictórico. Consigues mucho contraste. Es guay. Vale. Ahora lo que voy a hacer va a ser. Hacer una mancha con el amarillo. Plana. Pero bastante bastante mojada. Porque voy a trabajar húmedo. Y el seco encima. Entonces. Yo cuando hago mezclas sobre el papel. Hago primero el color claro. Porque de la otra forma a mí no me gusta. Pero bueno. Vosotros probad. Entonces he hecho primero el amarillo. Y ahora con un poquito de agua. Voy a coger azul. Y antes de que se me seque el amarillo en el papel. Voy a montar el azul encima. Mirad. Voy a hacer una línea primero. ¿Veis como se abre? Como cuando hicimos lo de la izquierda y el ejercicio. Pues voy a mezclarlo encima. Lo voy mezclando. ¿Y veis como va saliendo el tono de verde? Pero no llega a ser el mismo tono que cuando lo hacemos en la paleta. ¿Veis que el de arriba de la paleta es como más perfecto? Pero a mí así me gusta mucho hacer las mezclas. Porque queda el primer color que hemos dado el amarillo. Queda como rodeándolo todo. Y me gusta mucho. No sé. Me parece que queda muy pictórico. Muy... Le da un toque artístico. Yo en mis ilustraciones lo uso bastante. Porque me gusta mucho. Vale. Pues esta sería otra forma de hacer mezclas. Sería pues eso. Mezclando directamente sobre el papel. Ahora voy a cambiar de color. Voy a usar este naranja. Y voy a hacer dos ejercicios más ahí en la parte de papel que me queda. Y pues sí. Voy a utilizar este naranja. Porque bueno. Yo creo que da bien. Es complementario del azul. Y va a quedar bonito. Vale. Hacemos una mancha ahí en naranja. Con bastante agua. Como podéis ver está muy 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 húmedo. Vale. Y ahora digo. Ojo. Me he equivocado. Le he metido demasiado color. Y llevaba un brillo en medio. Por ejemplo. Estoy haciendo una cara a la zona de la nariz. Vale. Pues siempre. Limpiando bien el pincel. Quitamos el exceso de agua con el papel de cocina. Cojo un papel nuevo. Yo papel gasto. Casi que como cuando tatúo. Vale. Limpiamos bien el pincel. Y lo humedecemos. Pues ahora. Secándole bien. Si pasas por encima cuando todavía está húmedo. ¿Veis? Vas a levantar el pigmento. Entonces podéis seguir creando sitios de luz. No te va a quedar tan blanco como el papel. Pero bueno. Pero ya habéis visto. Que levantamos un poco el pigmento. Y podemos conseguir algún brillo. Yo en la acuarela siempre. Siempre. Como os he dicho antes. Utilizo de blanco el papel. No utilicéis la pastilla blanca. Porque lo que hace es ensuciar. Yo la pastilla blanca la utilizo para conseguir tonos pastel. Y ahora. Vale. Pues ahora en esta última mancha que estoy haciendo. Lo que voy a hacer va a ser añadir manchitas rojas. Le voy a dar. Siempre con la mancha naranja en húmedo. Le añadís encima antes de que se seque otro color. Entonces yo le voy añadiendo ahí. Pues a tu gusto le puedes dar. Le voy a añadir este color un poquito rojito. Y lo voy dando un poco pues. No sigo un orden. Haciendo una mancha. Limpio bien el pincel. Y voy a crear un poquito de luz con el amarillo. Así que le voy a añadir amarillo. Y le voy a dar otras manchitas de amarillo alrededor. Y ya veis. Se van como juntando. Ahora os voy a poner el resultado en seco. Porque en seco se abre muchísimo. Y se unen todos los colores. Y así es como hago las galaxias. Que el próximo vídeo probablemente sea una galaxia. Pero bueno. Así que nada. Con estas manchitas acabo la lámina. Y en el siguiente vídeo os voy a enseñar como ha quedado todo esto en seco. Y para que veáis como se ha secado todo. Como se ha expandido. Y como se han abierto las manchas. Así que nada. Os veo ahora en el siguiente vídeo. Bueno. Pues aquí ya como podéis ver. Está todo seco. Así es como quedaría. Y como podéis ver. Bueno. El degradado está bastante bonito. Las diferentes mezclas que hemos hecho. Podéis ver la variación de colores. Que no queda el mismo color de verde. Entonces esto ya es que vosotros experimentéis. Probéis. Rompáis muchos papeles. Tiréis mucho papel. Y es probar. Es probar. Y sacar la técnica que mejor se te dé. Este era un primer vídeo que quería hacer de técnicas así súper básicas. Pero bueno. Si os ha gustado dejádmelo en los comentarios. Hacedme saber si os gusta este tipo de contenido. Y grabaré más vídeos. Si veo que os gusta grabaré alguno más. Así que un abrazo familia.